Me estuvieron diciendo bastante en el último video que este era el episodio que iba a cambiar la serie para siempre una de las mejores cosas que hizo Marvel Televisión en años honestamente no soy muy fan de todo lo que hizo Disney con Marvel en televisión en Disney Plus no me gusta mucho y que me tenía que esperar porque ahora sí se ponía si estuvieron viendo mis otros dos videos saben que la serie no me parece terrible no me parece buena tampoco, tiene muchas deficiencias simplemente porque es simple porque nunca se arriesga, porque no es osada, porque no nos cuenta nada nuevo porque los personajes nunca terminan de interesarnos demasiado porque Agatha no es una buena protagonista, es demasiado snarky como dicen en inglés se la cree, tiene sus efectos pero nunca la exploran no vemos demasiado de su pasado, no vemos demasiado de ella, de qué la hace ser ella cuáles son sus objetivos, por qué quiere lo que quiere, por qué quiere tener poder en realidad no sabemos mucho de Agatha más allá de lo que dicen otros personajes de ella que no siempre es así pero descartemos Agatha un minuto porque en realidad este episodio nos demuestra que esta serie es sobre Wiccan así como lo escuchan y tal como dije en el último episodio Wiccan, o sea Billy Kaplan en los cómics o bueno Billy Maximoff si quieren era el personaje más entretenido e interesante hasta ahora y con creces este episodio nos demuestra que Wiccan debería haber sido el protagonista de esta serie con otro título y que Agatha en realidad no es un personaje digno de ser protagonista no tiene la fuerza o el carisma suficiente para llevar a cabo esta empresa por otro lado el hijo de Wanda que en general suele ser el más interesante de los dos gemelos porque Tommy Shefford, o sea Speed, creo que era Speed, Speedy es el sidekick de Green Arrow gato de color, el sidekick de Green Arrow se llama Speedy pero el de Flash se llama Kid Flash cuestión que se reveló en el último episodio que Wiccan es Wiccan o sea el chico este sin nombre era Wiccan y que no podía revelar su identidad bueno ahora es un episodio mitad o gran parte flashback parte flashback de lo que pasó en el primer episodio de esta serie y después brevemente lo que ocurrió después del último episodio volvemos tres años para atrás al incidente de Wanda en Westview tenemos a William Kaplan, no Billy, que igual es lo mismo, Billy es el diminutivo de William este William es hijo de unos judíos que está celebrando su bar mitzvah o sea creo que es la mayoría de edad de los judíos díganmelo en los comentarios, tanta información así no tengo se me apagó el micrófono tanta información de eso no tengo cuestión que supongo que está celebrando su mayoría de edad y en su fiesta de bar mitzvah va a ver a una bruja que termina siendo la adivina del grupo del coven que le dice que su alma está dividida en dos este William y Billy el hijo mágico de Wanda que en realidad no existe porque era una fantasía que se inventó ella pero el espíritu de ese Billy en realidad sigue existiendo sigue estando en algún lado tal como pasó con Vision que Vision inventado pasa al cuerpo del White Vision o el nuevo androide esto a William lo asusta y se va y la bruja divina decide poner ella el sigilio sigil o como sea que se traduzca sigil en español le pone el encantamiento para que él nunca pueda revelar su identidad a otras brujas y ella misma se olvida que esto pasó así que, ah bueno y él después se va a olvidar de todo el asunto así que es por eso que no la conoce pasamos a que al final de la fiesta se interrumpe porque está ocurriendo todo lo de Westview que es que el domo, Wanda, Sword y todo el asunto básicamente el final de WandaVision como ocurre el final de WandaVision y ella, Wanda, decide salvar al pueblo de Westview en vez de a sus hijos el auto donde va la familia de los Kaplan sufre un accidente y William muere al morir su espíritu se va del cuerpo y entra el espíritu de Billy Maximoff y ahora es como que se unifican o esta parte no me queda muy claro o sea eran dos seres que deberían haber sido uno solo o que tiene que ver uno con el otro bueno, qué sé yo cuestión que el alma de Billy Maximoff entra al cuerpo de William Kaplan que ha muerto y ahora Billy está en el cuerpo de William no se puede acordar nada de la vida de William y tampoco se acuerda de la vida de Billy es un poco también confuso qué es lo que se está acordando y qué es lo que no a partir de ahí Billy pretende ser William pasan tres años William o Billy, los dos, no importa Billy Kaplan está en una relación con un chico que no es Hulkling que es su novio en los cómics supongo que Hulkling aparecería en la serie y o película de los Young Avengers Young Avengers y Billy quiere descubrir qué está pasando con él quién es él, por qué tiene estos poderes para escuchar los pensamientos ajenos qué es lo que pasó en Westview a veces se acuerda de Tommy y a veces no supongo que Tommy le pasó lo mismo y ahora es Tommy Sheffield en alguna familia de los Sheffield, no sé dónde asumo que va a aparecer al final de esta serie, espero y en esta búsqueda por descubrir su pasado y qué es lo que ocurrió él no está tan interesado en Wanda nos dan a entender después en el episodio que no estaría interesado en ella porque Wanda decidió destruir la esencia de sus hijos para salvar al pueblo de Westview y él podría estar enojado con ella por esta razón pero igual no queda claro él nunca hace ningún comentario al respecto sobre la madre y Vision dan a entender que nadie sabe qué pasó con Vision que bien podrían haberlo desarmado por partes sabemos que está en algún lado porque hay una serie o película o algo que se llama Vision Quest que no sé si sigue existiendo que estaba relacionado a los Young Avengers pero al final no, no sé ya qué proyectos siguen en popa en Marvel, quién sabe después los fracasos de The Marvels y casi todas las series de Disney Plus en la búsqueda de su identidad Billy acompañado por el novio que no me acuerdo el nombre se van a encontrar con un sobreviviente de lo que ocurrió en Westview este sobreviviente es nada menos y nada más y nada menos que ahora se los digo pero antes denle like y suscríbanse al canal si les gusta lo que hago me ayudan un montón y hay un montón de otro contenido si quieren ir a ver así que invitados quedan este muchacho que sobrevivió es nada menos que Ralph Bonner ese Ralph Bonner que todo el mundo creyó que era Quicksilver porque está interpretado por Evan Peters así que qué sé yo podía hacer terminó siendo un don nadie como todo WandaVision que terminó siendo absolutamente nada de lo que prometía hacer y acá parecieran querer redimir al personaje y a Evan Peters en sí por haberle hecho interpretar esa porquería Evan Peters está bien es un muy buen actor de hecho podría haber sido un gran Quicksilver si Fox no hubiera hecho un desastre con el personaje y Marvel no lo hubiera matado no me hubiera molestado que traigan a Evan Peters como un Quicksilver bien hecho del multiverso como no sé en Deadpool and Wolverine pero bueno ya está igual ahora Marvel tiene Fox así que bien podrían poner a los dos hermanos máximo otra vez juntos no Aaron Taylor Johnson no me parece un buen actor para en general así que pónganlo a Evan pero no el Quicksilver de las pelis de Fox ese eh cuestión que Ralph les explica qué es lo que pasó con él con Agatha con Wanda y más pero es toda información que nosotros ya sabemos el personaje no lo sabe así que bueno es importante para él a mí la escena se me hizo un poco larga de nuevo para no estar descubriendo nada nuevo básicamente y hasta ahora el capítulo va bien me está gustando me parece que hace avanzar un personaje protagonista nos muestra de dónde viene qué le pasó sus traumas sus miedos cuáles son sus objetivos qué es lo que quiere y por qué está bien escrito este personaje y está bien escrito el capítulo en cómo va avanzando así que me vi sorprendido porque es una narrativa completamente distinta a lo que vimos hasta ahora en Agatha pareciera un spin-off de Agatha que a su vez es un spin-off de WandaVision y el gran punto de lo que quiero decir con este vídeo es que así tenés que arrancar una serie desde arriba fuerte con ganas que la audiencia se identifique con el personaje y lo quiera seguir al protagonista a lo largo de la historia esto es básico de cualquier guión sea de una serie o de una película Agatha arranca floja muy floja con su protagonista y con el entorno en el que vive porque es un personaje que ya conocemos y no nos agrada estaba bien como antagonista ahí sí no tengo ningún problema sirve para eso pero como pelota no y para verla ser como es y hacer todo este camino y demás por poder porque eso es todo lo que quiere hasta donde sabemos creo yo que sí hay un trasfondo y quiere el poder para recuperar a su hijo dan a entender eso pero podrían ser más específicos me gustaría más un camino de redención de Agatha de darse cuenta de sus errores y decir la puta madre la cagué quiero recuperar a mi hijo esto fue un gran error tengo que cambiar quiero hacer todo esto este camino de las brujas esta ordalía atravesar la caverna el punto oscuro para conseguir el poder para corregir las cosas que hice mal y que todos los personajes a su alrededor no le crean y todo el tiempo la pongan a prueba y desconfíen eso estaría bueno porque te voy a identificar con lo que le está pasando al personaje porque digo creo en ella o sea que nos muestren la audiencia a nosotros que en realidad sí lo quiere hacer pero no lo pueda conseguir y le cueste mucho conseguirla esa clase de personaje a la audiencia le gusta ¿quién no va a apoyar a alguien así? que está enfrentando un cambio los arcos de redención son re importantes en las historias pero bueno eso no es Agatha all along Agatha all along es una serie que no sabe qué hacer con su protagonista y de hecho escribe mucho mejor a este personaje que es Wiccan Wiccan tiene todos esos condimentos si este hubiera sido el primer episodio algunos cambios mediante como para que sea más fácil de entender lo que está pasando creo que hubiera sido más amigable para todos porque aparte y esto es un condimento importante a los fans de Marvel les gusta mucho más Wiccan que Agatha y no quiere decir que haya fans de Wiccan necesariamente y los hay bastantes sino que es un personaje más reconocible anda con el personaje reconocible pese a ser un personaje Z al lado de todos los otros en Marvel pero por lo menos ya es un nombre más familiar y para el público general o al menos los que siguen al MCU Wiccan es el hijo de Wanda así que hay una conexión con otro personaje que les interesa por más que la masacraron en Doctor Strange 2 y WandaVision Wanda es un personaje que la gente quiere entonces seguir al hijo de ella y de Vision está bueno es interesante podría ser Wiccan buscando a su hermano que esté Agatha de secundaria me da lo mismo pero buscando a su hermano y después con el hermano juntos intentando buscar a la madre y al padre o primero al padre y después a la madre esa serie la vería por más que no me interese WandaVision porque más que no me interese lo que vi en Doctor Strange 2 Vision es un personaje que me gusta y Wanda también entonces vería una serie de los hijos buscando a los padres es como Onward Onward la película de Pixar que está bastante buena y nadie la vio pero está buena es parecido a esto que digo y funciona y hay magia también así que ese sería el gran punto para mí de este video y este análisis de este capítulo que voy a reconocer que está bueno todo el punto de vista de él del primer episodio y como Agatha estaba viendo una fantasía y una ilusión y no lo escuchaba y como él reaccionaba a la ilusión me pareció muy bueno muy bien escrito y es muy gracioso y el actor de Wiccan es bastante bueno hasta ahora venía mostrando pinceladas de cosas que podía hacer pero no le estaban dando un gran guión lamentablemente todo el cast me parece que está bien simplemente que nunca terminan de cuajar o les dan guiones de mierda o sea tenés a Aubrey Plaza que es una gran actriz especialmente para ser de loca vean Scott Pilgrim vean Parks and Rec Aubrey Plaza sabe actuar acá nunca está mal porque no es una actriz que actúe mal pero y Wiccan acá demuestra el actor de Wiccan que sabe actuar bien y podría ser el protagonista de esta serie perfectamente pero bueno tiene que ser sobre mujeres él es el único varón del elenco de los importantes así que no puede ser sobre él pero es curioso como las mujeres terminan escribiendo mejor personajes masculinos en general y con eso volvemos al final del último episodio que Wiccan manipuló mentalmente a las dos brujas para que metieran a Agatha en el barro movedizo y después se tiraran ellas no sé como que las intentó matar a las tres o sea eso es matarlas Agatha sobrevive a eso ¿cómo? bueno nada se agarró unas lianas unas sogas qué sé yo salió y da a entender que las otras dos murieron pero lo raro de esto y el final acá no me gustó tanto es que él no reacciona a Agatha sobreviviendo como si no la hubiera querido matar yo entendí que la había querido matar debería ahora de estar más preocupado de que esté viva o intentar matarlo otra vez pero no él reacciona como si el plan era que ella sobreviviera o que no sé ni siquiera reacciona a que fuera un accidente eso es extraño es una elección rara después sus poderes no funcionan no me preguntan por qué no me pregunten qué le pasó a la diadema desapareció y lo peor de este episodio es que está bueno pero sé que la serie no va a ser sobre esto ni va a seguir así porque vamos a volver a Agatha y hay que terminar el camino de las brujas que ahora me parece mucho más aburrido de lo que pensaba antes ¿por qué no terminamos el camino de las brujas en dos o tres episodios? dos si puede ser reencontramos a Tommy Shefford y seguimos con otra cosa porque ahora que sé el objetivo de él me interesa más que él gane el objetivo de Wanda me chupa dos huevos porque no me interesa Agatha y no me interesa su hijo ni el pacto que hizo con el diablo ni si sobrevive o no al camino de las brujas yo quiero que sobrevive a Wiccan al camino de las brujas porque quiero ver a Tommy eso es todo y lo que pueda pasar después con ellos vengan a los comentarios mátenme si les gusta matarme porque critico muchas series pero con toda honestidad digo lo que pienso digo lo que siento y digo lo que creo que no constata bien con las teorías de guión y de cine que es lo que estudié yo ustedes ¿conocen a los Young Avengers? díganme en los comentarios ¿qué personaje de ese grupo les gusta más y por qué? muchas gracias por haber visto el video y por haberle dado like también le agradezco muchísimo a los miembros del canal por seguir acompañando este proyecto lo que siento se resume en una palabra mil gracias dos mil gracias síganme en mis redes sociales si quieren saber cuando subo contenido nuevo así como en la red social de mi amigo Ale Vitali que me ayuda a componer música original para el canal me dan la última review de Agatha para que entender de qué estoy hablando así todos ven una a una y nos estaremos viendo con el próximo video qué review va a hacer del pingüino me la están pidiendo y ya me estoy poniendo el día corte y ya me estoy poniendo el día y ya me estoy poniendo el día y ya me estoy poniendo el día